Hola chicos, hoy estaremos hablando de Autolib, sede central de Autolib, Estocolmo, Suecia, código de Autolib ALB, precio de inversión de ALB 84.82 dólares, aquí está el gráfico de precio histórico de Autolib, si estás aprendiendo como yo sobre las acciones no olvides suscribirte, asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.